Os voy a contar la aventura de Tidorel. El señor de Bretaña, que tenía el reino por herencia de sus antepasados, cuando era joven pidió por esposa a la hija de un duque. Por su belleza y nobleza la tomó el rey de los bretones. Mucho la quiso y la llenó de honores, y ella le amó a él intensamente. Nunca estuvo celoso porque ella jamás le dio motivos. Vivieron juntos diez años, por lo menos, sin tener ningún hijo. Un día que el rey había ido a cazar, la reina para distraerse entró en un jardín después de la comida del mediodía y quiso que la acompañaran sus damas y sus doncellas. Todas demostraron gran contento y se dispusieron a probar los frutos de los árboles. La reina se adormeció a la sombra de un árbol. Echada sobre la hierba, se reclinó en una doncella. Si la reina estaba cansada, la doncella cuatro veces más, y se durmió inclinando la cabeza. Al despertarse, la reina buscó a las otras doncellas, pero no encontró ninguna, y se sorprendió mucho. Miró por el jardín y vio venir un caballero al paso sin ninguna prisa. La reina era el hombre más bello del mundo. Iba vestido con un rico tejido de ratisbona y era alto, gentil y de miembros muy fuertes. Cuando la reina vio que se acercaba a ella, sintió gran turbación y gran espanto. Se incorporó y empezó a reflexionar. ¿Sabéis cuáles eran los pensamientos de la reina? Pues que se trataba de algún poderoso señor que venía a hablar con el rey, y al no encontrarlo se dirigía a ella y por ello debía saludarlo. El caballero, con gran cortesía, la tomó por la mano izquierda y le dio las gracias por sus palabras de acogida. Señora, le dijo, he venido aquí por vos, puesto que os amo y deseo mucho. Decidme qué os puede complacer. Si pensáis que podéis amarme con un amor tal como el que os solicito, no me lo hagáis implorar por mucho tiempo. Os amaré con toda lealtad, y si esto no puede ser, me iré, y vos os quedaréis, pero sabed que no tendréis ningún gozo jamás. La dama lo miró un largo rato. Su porte y su belleza la conmovieron. Le prometió que lo amaría cuando supiera quién era, cómo se llamaba y de dónde venía. A fe mía, le contestó, os lo diré sin mentir ni una palabra. Venid conmigo y lo veréis, pues de otro modo no sabríais nada. Se la llevó y juntos salieron del jardín. Encontraron un caballo con las riendas atadas al árbol. Era blanco como una flor. Mejor no lo había visto bajo el cielo. El caballero encontró su espada y sus armas. Y se armó allí mismo apresuradamente, montó en el caballo, y alzando a la dama la sentó en el cuello del caballo, y de este modo se fueron. No cabalgaron durante mucho tiempo, porque cerca del bosque, en la ladera de una gran colina, el caballero hizo que la reina descabalgara cerca del lago que tanta gente había intentado atravesar. El que nadando pasara al otro lado obtendría todo lo que deseara en lo más íntimo de su corazón y sabría todo lo que quisiera. El caballero hizo sentar a la reina en la orilla y él entró a caballo en el lago. El agua se cerró sobre la cabeza y él se hundió en lo más profundo del agua y atravesó las cuatro leguas mientras la dama no hacía ningún gesto. El caballero salió en el otro lado y volvió hacia ella. Señora le dijo, Voy y vengo por este camino, no me preguntéis nada más. Y la volvió a montar sobre su caballo. Nos amaremos durante mucho tiempo hasta que nos sorprendan. Tendráis de mí un hijo muy bello al que llamaréis Tidorel. Será valiente y noble y superará en belleza a todos los caballeros de este reino. Nadie le hará la guerra, pues su valor destacará sobre sus vecinos. Será señor de Bretaña, pero sus ojos nunca se cerrarán para dormir. Cuando tenga la edad de la prudencia, haced que siempre haya junto a él alguna persona velando. Que cada noche vaya un hombre de las casas de los alrededores para cantarle y que alegremente le cuente, bien o mal, cualquier historia que sepa. El que quiera escaparse de esta obligación correrá peligro de muerte. Luego tendréis una hija muy bella. Cuando haya crecido, será otorgada a un conde de esta misma región. Tendrá dos hijos nobles, valientes y corteses, y llenos de virtudes. Serán excelentes caballeros y extremadamente hermosos. La naturaleza se esmerará mucho en hacerlos nobles y valientes, y a su vez tendrán muchos hijos. De ellos saldrá el conde Alain y después su hijo Conan. Cuando hubo acabado de decirle todo lo que deseaba, entró en el jardín, la ayudó a descender del caballo y la condujo hasta donde la había encontrado. Allí realizó con ella todos sus deseos. Luego se despidió y se marchó. Cuando hubo abandonado el jardín, las doncellas que antes se habían alejado regresaron y la reina se alejó con ellas, ocultando cuidadosamente su aventura. Su amigo la visitaba con frecuencia y juntos conversaban. Su vientre engordó y se redondeó. El rey se percató de ello y se sintió feliz al ver que la reina estaba encinta, pero no sabía nada de la verdad. El villano dice en su jerga un feo proverbio, muchos piensan que crían a su hijo y no es de ellos ni siquiera un poco. Este era el caso del rey. Este niño no era suyo, sino de otro. El rey era extraordinariamente feliz del estado de la reina y ni sus hombres ni sus amigos sabían nada de la verdad. Llegó el día en que nació el hijo. El niño no cerraba nunca los ojos ni para dormir ni para adormilarse siquiera. Siempre estaba despierto. Todos los hombres que veían esto consideraban que era algo extraordinario. Cuando Tidorel creció y se desarrolló hicieron que la gente se turnaran para velar con él. Le contaban cuentos e historietas tal como su madre les había ordenado. La hermana que nació después de Tidorel se casó con un conde. El caballero que los había engendrado acudía con frecuencia junto a la reina, pues mucho la amaba, y ella a él con todas sus fuerzas, hasta el día en que fueron sorprendidos por un vasallo. En la ciudad había un caballero que yacía gravemente herido. Tenía gran necesidad de ayuda, pero no tenía dinero. Reuniendo todas sus fuerzas, se dirigió a la reina para pedirle ayuda, pues ella acostumbraba a ser muy generosa con los necesitados. Les daba oro y plata, vestidos y caballos. El caballero encontró abierta la puerta de la cámara en donde la reina estaba echada y entró. Vio al lado de la reina a aquel que luego fue la causa de su tristeza y dolor y que ahora tenía a la reina entre sus brazos. Pero después se fue y ya no volvió más. Y aquel mismo día empeoró de sus males, y al día siguiente, a la misma hora que los había visto juntos, murió. Después de que hubo sucedido esto que os he explicado, murió el rey de Bretaña, y Tidorel fue hecho rey. Nunca hubo otro tan noble, tan cortés, tan valiente, tan generoso, y que mantuviera mejor la paz en su reino. Nadie se atrevió nunca a hacerle la guerra. Era muy amado por las doncellas y deseado por todas las damas. Sus vasallos le servían y le amaban, y los extranjeros le temían. Durante diez años fue un rey poderoso, según dicen los del país. Cuando transcurrieron estos diez años, se fue a descansar a Nantes. Mucho le gustaba aquella región porque su madre estaba allí, y también sus consejeros. Durante su estancia tomaba cada día un hombre distinto de cada casa de aquella ciudad para que pasara la noche en vela contándole cuentos. Y he oído decir que un sábado, al anochecer, fueron a buscar al hombre que tenía que acudir aquella noche. Se habían retrasado y entraron dentro de la casa. Allí vivía una viuda, débil, anciana y enferma. Junto a ella estaba su hijo, del que tanto se había preocupado. Nunca había querido separarse de ella, ni salir de la ciudad. Ella lo había confiado a un orfebre, que le había enseñado su oficio, y el muchacho lo hacía muy bien. Con lo que ganaba, vivía su madre de modo honorable. Los enviados del rey le pidieron que se preparase para ir con ellos a velar con el rey toda la noche y que pensara la manera de distraerle. Él les respondió, Marchad, nunca he sabido nada, absolutamente nada, ni cuento ni canción, ni siquiera una historieta. Los mensajeros se irritaron y amenazaron al joven. Si no quería ir por las buenas, se lo llevarían a la fuerza a un lugar tal que su situación sería cada vez peor. Esto causó gran miedo a su madre, que le dijo, Querido hijo, ve con ellos. Y él le contestó, Dejadme en paz. Si no canto bien, me meterá en su prisión y me sacará los ojos. Querido hijo, dijo la madre, Escúchame, tú irás a velar con el rey. Cuando él te pida que le cuentes un cuento o una leyenda, o que le cantes algo, contéstale que no sabes ninguno. Si tanto se enfada, le dices, Quien no duerme ni tiene sueño no ha nacido de hombre mortal. De este modo le harás reflexionar y te dejará en paz. Ve, hijo mío, con toda confianza y que Dios te ayude. Después de haber escuchado el consejo de su madre, el joven se apresuró a ir a la corte. Entró en los aposentos reales y los demás se retiraron a sus moradas y le dejaron a solas con el rey que le invitó a acercarse. Cuando anocheció, los chambelanes se fueron a acostar. El rey, que estaba sentado en un lujoso lecho, llamó al joven y le dijo, Amigo, cuéntame cualquier cosa que me distraiga. Señor, le replicó el joven, Os digo por Dios que nunca he contado ninguna historia ni he cantado. Hace quince años murió mi padre, y mi madre es una pobre mujer que con grandes penas me ha criado. Nunca me he separado de ella, así que poco he visto y he oído y no sé nada. El rey le dijo, Esto es algo asombroso. Ningún hombre sabe tan pocas cosas como tú. Si es verdad lo que me dices, bien tonto y necio eres, pero no te vas a burlar de mí. Cuando te vayas, no te quedarán ganas de bromear ni de molestar a nadie más. Y continuó amenazándole. Señor, le replicó el joven, Ya os he dicho que he visto y oído muy poco, pero he oído decir a mucha gente que, en verdad, quien no duerme ni tiene sueño, no ha nacido de hombre mortal. Cayó el rey, bajó la cabeza, y se puso a pensar angustiosamente que él no dormía nunca, y que aquel joven había oído decir que él no era humano. Estaba triste, y le inquietaba que todo el mundo durmiera y él velara día y noche. Se levantó de un salto y tomó la espada que tenía en la cabecera del lecho, entró en el aposento de su madre, se acercó al lecho y la despertó. Cuando ella le vio, se incorporó apoyándose en el codo. Hijo, le dijo, por el amor de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué buscas aquí? Por Dios, le contestó él, moriréis enseguida. No escaparéis de mis manos si no me decís la verdad. ¿De quién soy, hijo? Quiero saberlo. Quien debía velar conmigo me ha dicho hace un momento que quien no duerme no ha nacido de un hombre. Todo el mundo duerme, y yo velo. Ahora que lo sé, estoy lleno de confusión. Su madre le contestó, buen hijo, muy a gusto te voy a decir todo lo que sé. Yo soy tu madre, y tú eres mi hijo, pero el rey no era tu padre. Vivimos juntos diez años, y no tuvimos ningún hijo. En esta ciudad el rey solía residir con su corte. Un día que fue a cazar, yo entré en el jardín para descansar sobre la hierba fresca del gran calor que hacía. Iban conmigo mis doncellas, y yo jugaba con ellas, y arrancábamos alegremente los frutos de los árboles del jardín. Me senté bajo uno de los frutales en compañía de una de ellas. Enseguida me adormecí, y la doncella se durmió tan pesadamente que me fue imposible despertarla. Cuando me desperté, me estremecí de miedo, y la abandoné, pues venía hacia mí un caballero extremadamente bello. La naturaleza lo había hecho con gran cuidado, y había reunido en él todo lo que sabía en cuanto a la belleza. Iba muy bien vestido, era alto, fuerte, vigoroso. Me pidió con amenazas que hiciera con él el amor, y me dijo que si no le entregaba mi amor, nunca más sería feliz. Él se iría, y yo me quedaría, y nunca más tendría gozo ni felicidad, y esto me asustó mucho. Tanto insistió en que le otorgara mi amor, y como yo le vi tan bello y elegante, tan cortés, empecé a amarle con gran fuerza, y él también. Le pregunté quién era, y él me dijo que me lo mostraría. Me llevó fuera del jardín, donde tenía atado su caballo. Encontró sus armas, que allí había dejado, y cuando se hubo puesto el arnés, aún me pareció más bello. Se había armado con rapidez, y cuando hubo montado en el caballo, me tomó por la mano derecha, y me sentó en el cuello del caballo, y de esta manera me fui con él. Has de saber que no te miento en nada. Me llevó al gran lago que está cerca del bosque, aquel que la gente intenta atravesar, y allá me hizo bajar del caballo. Me senté en la orilla y esperé. Lo que vas a oír ahora es verdad. Se alejó de mí rápidamente, y entró a caballo en lo más profundo del lago, completamente armado. Recorrió unas cuatro leguas, y volvió a donde yo estaba, y cuando me habló, me dijo que venía de su país cuando quería, que por el lago iba y venía cuando le apetecía. No quería compañía alguna, ni para ir, ni para volver. Solo llevaba el arnés. Iba solo, y volvía solo, y no quería ir acompañado. Nunca, mientras fui su amiga, vi que cabalgara con él, servidor ni escudero. Siempre sucedía igual cuando se encontraba conmigo, y muchas veces me prohibió que por mi vida me guardara de preguntarle nada sobre él. Obedecí fielmente sus órdenes, y no le pregunté nunca nada. Me dijo que me amaría siempre, hasta el día en el que esto se supiera. Él sabía con certeza, y me lo decía con frecuencia, que sería sorprendido, reconocido y perseguido, y añadía, tendréis un hijo mío que será valiente, noble, bello, gentil y amable, generoso, cortés y dadivoso, tanto en la paz como en la guerra. Hijo mío, llegarías a ser un valiente guerrero, pero sin crecer mucho. En cambio serías noble y valeroso, pero nunca tendrías sueño. No dormirá nunca, ni de día ni de noche, dijo tu padre. Cuando llegue a la edad de la razón, será necesario enviarle gente para que vele con él y le canten y cuenten historias. Cuando acabó de decirme todo esto, me llevó al jardín. Buen hijo, he aquí la verdad. Aquel mismo día te engendró. Mucho tiempo se quedó junto a mí, creo que más de veinte años, hasta que le descubrió un caballero que luego murió súbitamente. Se fue y nunca volvió, y no sé qué caminos ha seguido. Cuando Tidorel acabó de oír todo esto, se separó de su madre, volvió a sus aposentos y despertó a los chambelanes. Hizo que le trajeran sus armas y su buen caballo. Cumplieron con presteza sus órdenes y se armó, montó a caballo y se dirigió galopando hacia el lago y entró en él por el lugar más profundo. Se quedó allí y nunca más volvió. Jean Reynard No se ejerciles No se ejerciles No se ejerciles No se ejerciles